Hola a todos los amantes de la astronomía, bienvenidos a otro programa más de qué podremos ver en los cielos nocturnos. En este caso vamos a hablar de las efemérides astronómicas de septiembre de 2024. Preparaos para un mes con cositas interesantes. Pues no me enrollo más y comenzamos. Empezamos el mes en la madrugada del 3 de septiembre con la luna nueva. En ese momento nuestro satélite natural estará entre la Tierra y el Sol, lo que significa que su lado iluminado estará mirando en dirección opuesta a nosotros. Esto hace que sea el mejor momento para la observación de estrellas, ya que la luz de la luna no interferirá con nuestra vista del cielo nocturno. Aprovechad para disfrutar viendo o fotografiando objetos de cielo profundo como son las nebulosas, galaxias o cúmulos estelares. El 5 de septiembre a la 1.59 UTC, horario internacional, horario universal, Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste. Esto significa que Mercurio estará en su punto más alejado del Sol en el cielo matutino, separado por más de 18 grados. El planeta tendrá una magnitud de menos 0,4 y será visible justo antes del amanecer. Será un momento ideal para observar este pequeño pero brillante planeta. No olvides madrugar y llevar tus binoculares. El 17 de septiembre tendremos una conjunción especial, la luna casi llena con un 96,9% de iluminación estará cerca de Saturno en la constelación de Acuario. Este acercamiento conllevará también una ocultación de Saturno detrás de la luna. Ya lo tuvimos en agosto, volvemos a tenerlo en septiembre. El horario de dicha ocultación será sobre las 10-14 horario universal, por lo tanto en España no podremos verlo. Lo podrán ver en el oeste de Estados Unidos, Canadá, Australia y México. Si eres uno de esos afortunados que puede verlo, no te lo pierdas. La noche del 18 de septiembre trae un evento estelar triple. Tendremos luna llena, superluna y un eclipse lunar parcial. Esta superluna de la cosecha estará en su punto máximo a las 2.34 horario universal y se encontrará en la constelación de Pisces. Se le considera superluna y aparecerá un 7,8% más grande y un 15,6% más brillante de lo habitual. Además, entre las 2 y 12 y las 3 y 15, ambos horario universal, la luna pasará por la sombra umbral de la Tierra creando un eclipse lunar parcial que será visible en muchas partes del mundo. Una noche que sin duda será espectacular. Como siempre os recomiendo que si queréis hacer fotos impresionantes de la luna, planificar su salida opuesta con algún hito interesante como un campanario, un edificio, lo que más te guste. Para ello tendréis algunas aplicaciones que os pueden ayudar a hacerlo. El 22 de septiembre llegará el equinoccio de septiembre. Será a las 12.44 horario universal, marcando el inicio del otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur. Ah, y como sois muchos quienes veis esto desde otros países, os comento a qué hora será en vuestro horario local. Por ejemplo, en México será a las 6.44. En Colombia, Ecuador y Perú sería a las 7.44. En Chile, Paraguay o Bolivia será a las 8.44. Y para Argentina o Uruguay sería a las 9.44. Estos serían horarios locales. Y por cierto, por si preguntáis si son las 9 de la noche o las 9 de la mañana, por ejemplo, en Argentina o Uruguay, sería a las 9.44 am de la mañana. Durante el equinoccio, el día y la noche prácticamente tienen la misma duración en todo el mundo. Este evento astronómico nos recuerda al equilibrio perfecto de la naturaleza. Y lo que sería ya redondo y un equilibrio perfecto sería que le dierais a suscribirse al canal. Si no te has suscrito, dale a suscribirse, dale un like al vídeo y si te gusta, pues comenta, comparte y todo eso. Y os lo agradezco de verdad. El 23 de septiembre tendremos otra conjunción. La luna con un 69,8% de iluminación estará cerca de Júpiter. Ambos objetos estarán en la constelación de Tauro, alcanzando su máxima aproximación sobre las 10 y 39 horario universal. Se acercarán a 5,5 grados en el cielo. Una gran oportunidad, una vez más, de disfrutar de nuestro cielo nocturno. Y finalmente el 25 de septiembre contamos con otra conjunción. La luna estará cerca de Marte en la constelación de Tauro. La luna con un 47% de iluminación estará, separado de Marte, tan solo 4,5 grados en el cielo. La hora de máxima aproximación será las 12.40 UTC, horario universal. Otro evento muy bonito para ver con prismáticos o a simple vista. Ahora vamos a disfrutar mucho, mucho de las fotos que habéis enviado. Si os parece, vamos a verlas. ¡Gracias! Increíbles fotografías que habéis mandado. Como siempre, todo mi agradecimiento por el esfuerzo de participar apoyando esta serie de vídeos. De verdad que se agradece muchísimo. Muchas gracias. Si queréis participar con vuestra foto para el siguiente mes, que sería octubre, solo tenéis que enviarla al correo tusfotos arroba carloscastrofotógrafo.com escribiendo vuestro nombre y vuestra cuenta de Instagram. Y con eso ya estaría. Y eso es todo por este mes de septiembre de 2024. Espero que te haya servido esta guía y puedas disfrutar al máximo del cielo nocturno. Por cierto, el cielo nocturno se pone mucho más interesante ahora en octubre porque tenemos un cometa que, si no pasa nada, será visible. Además puede ser muy muy brillante. Así que si quieres más información te dejo aquí el vídeo porque ahí te voy a explicar todo sobre ese cometa y vamos a ver qué pasa y si podremos disfrutar de este cometa. Ahora sí que sí, nos vemos. Hasta la próxima.